Muy bien, vamos a continuar nosotros con más información. Y en el día de ayer se dio a conocer varios videos del vuelco de un camión sobre la ruta 9 en el kilómetro 480. Estamos hablando entre Marcos Juárez y General Roca. Y este camión llevaba cerdos, chanchos. Qué locura, qué locura. Vamos a verlo. Ahí está. Esto es lo que sucedía. ¿Nos podemos caer con un poquito de sonido? Sí, 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 tenemos audio. Bueno, mientras escuchamos también lo que era esta situación que se daba en el día de ayer, te cuento que fue alrededor de las once y media de la mañana. Ahí escuchamos. Ahí tenemos sonido. A ver el sonido. Bueno, es impresionante. Yo todavía quedo remontándome al siglo XIX en el matadero de Esteban Echeverría. 1871, cuando mataban en la calle los mataderos municipales, comunales, no sé, en la calle. No, esto, mirá. Fijate los autos alrededor. Tenemos 4x4, tenemos chatas de primera línea. Chatas, camionetas, autos. Es decir, no hay mucha indigencia, mucho hambre. Claro, está como un poco lejos de lo que es esa situación que uno podría analizar, que sería el hambre. Nada que ver. Marco Juárez ha tenido desempleo cero, siempre nos ha dicho, esta zona, ¿no? No me la voy a tomar con la gente de Marco Juárez, por favor, porque nada que ver. Pero digo, en el contexto me parece que es una crueldad. Bueno, esto fue después de un accidente, Mario, que se produjo, como decíamos, allí en la ruta 9, en el kilómetro 430. Fue un vuelco solitario, según fueron las declaraciones del jefe de bomberos voluntarios de General Roca, que estuvieron asistiendo y trabajando allí en el lugar. El chofer fue trasladado con heridas leves al hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez. El camión venía de Justiniano Pose e iba en dirección a Rosario, a un establecimiento frigorífico. Y tenía 280 animales de unos 120 kilos de peso. Estos fueron lo que dijeron los bomberos voluntarios. Bueno, de esa cantidad, muchos murieron. 120 cerdos se pudieron cargar en otro camión. Sin embargo, hubo decenas de animales que fueron llevados por gente que se acercó al lugar, como estamos viendo en este momento, en las imágenes. Terrible. Los están faenando ahí. Hay uno que le quiebra las patitas atrás, la pata al cerdo para que caiga, y ahí lo agarra con la cuchilla. Otro que llevaba en los autos, fíjate, a patadas, para poder matar los cerdos, ¿no? Y faenando. Yo realmente digo, estamos en la pobreza. Vos me podés decir, sí, una situación muy, muy compleja. Pero estas imágenes son denigrantes, ¿no? Son realmente... Yo me permito el término por ahí, y vos decís, sí, pero el hambre, la miseria, la pobreza, como decía el negro almero, tan pobre que éramos esa postilla que él solía poner, ¿no? Pero vuelvo a insistir con esto, con el grado de crueldad. Me remonto a la mitad del siglo XIX con los hechos que faenaban a los animales con una agresividad. Esto, obviamente, una protectora animales ya está repudiando. Bajo ningún concepto se puede aceptar esta faena, sí, ¿no? Incluso están siendo firmadas. Mirá este policía. Este me entregó todas las imágenes a la justicia, porque ya está la justicia identificando quiénes han sido los pícaros. Sí, se ven varios policías que están filmando, y bueno, me imagino que en ese momento muchos no habrán podido hacer. Y no, 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 porque se desbordó. Esa masa se desbordó, incluso pegándole a los animales para llevárselo a... Y después la higiene, Cari, después la sanidad, ¿no? Fíjate, muchos a lo mejor de estos animales murieron apretados, otros tal vez no, pero después, digo, la fermentación, bueno, en fin, todo lo que debe tener la sanidad para el consumo humano. Hoy por la mañana veía un R12, perdón que me río, porque, a ver, el humor está pegado a las tragedias. Nosotros nos reímos de las tragedias nuestras. Por eso siempre decimos que el humor viene de lo trágico. Nosotros nos reímos de esto porque esto es trágico, ¿no? Es una tragedia que sucede, obviamente, en este hecho, pero realmente veía en un coche, en un Renault 12, cargado los cerdos en el baúl. Y esos cerdos a lo mejor ya llevan 24 horas de muerto. Es decir, todo lo que puede generar en lo que... Sí, en la salud también. En el consumo. Claro, que lo van a consumir cada una de las familias. Bueno, un importante trabajo que estuvo realizando también bomberos, como decíamos de allí, de General Roca, 22 bomberos estuvieron interviniendo, trabajando, colaborando, porque, claro, fue un accidente. Esto fue un accidente de tránsito, fue un vuelco del camión, pero, claro, lo que llamó la atención fue el después. La reacción de la gente, de las personas, de los vecinos que se acercaron hasta ese lugar. El desbande. Es decir, muchos de los cerdos los matan ahí. Mirá, lo terminan matando ahí, a garrotazo, a patada, con lo que sea, ¿no? Lo importante es poderme llevar un cerdo a casa o, no sé, a la media red. Yo vuelvo a insistir en esto, ¿no? Argentina del siglo XIX. Sí, vos me vas a decir, pero hay otros países que están en peores condiciones. Pero, bueno, uno siempre lo que apela hoy, lamentablemente, por un lado es beneficioso y perjudical por el otro, el tema de las imágenes. Cualquier cosita que pasa se la sube a las redes y se viraliza rápidamente. Ayer, entonces, como decía Karina, este tumbo de camión, estos cerdos que han sido ejecutados, ¿no? La mayoría ejecutados, algunos murieron en el accidente, pero yo me decía recordar otros países, ¿no? Con la pobreza total, con la indigencia total. Así que, bueno, creo que esto es un reflejo de lo que hoy estamos viviendo en la sociedad. Y, fíjate las chatas, fíjate los autos. Fíjate los autos al costado, también. Los coches que están parados allí. Es otro de los temas también para tener en cuenta. Porque vamos a decir, ah, pero la gente la villa. Son los villeros los que vinieron a sacar el camión. Las imágenes también demuestran dos realidades. Estamos hablando del Marco Juárez. Siempre Marco Juárez se lo ha planteado como una de las ciudades donde hay desempleo cero, pobreza cero. Y aparece esto, ¿no? Realmente también otra de las lecturas para poder revelar a lo ocurrido ayer, entonces, sobre la exruta nacional número 9. Un hecho realmente tristísimo. Gracias. Gracias.